Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Pierce! I'm fine, Captain! Don't raise your head! They have us fixed! Don't raise your head! I'm fine! 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 I'll go! I'm fine! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene yo! ¡Viene yo! ¡Viene yo! ¡Viene yo! ¡Viene yo! ¡Sígueme! ¡Estoy en ello! Oye, Pierce, he encontrado algo para encargarnos del mamparo. Recibido. Estoy en ello. Pierce, ¿estás bien? Sí, es bien. Sigue avanzando, ya nos reuniremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo! 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 ¡Buen trabajo!